Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Nuevo vídeo de counter en el juego de DAS2 Madre mía, nuevo vídeo de counter en el mapa de DAS2 Lo estoy probando por primera vez, no lo he probado nunca Ni siquiera sé si estos son enemigos o son aliados Porque es que no hay minimapa No me sé el color de los enemigos ni nada Es decir, acá... Como vale? Ahora queda ver como se hace, el problema es... Que no sé por qué... Pero no estoy viendo mi... Si por favor Porque no veo nada Que? 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 Vale, ahora mismo estoy viendo los enemigos Vale, esto es para cambiar la cámara Vale, 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 perfecto, perfecto Vale, ya lo vamos a ir cubriendo Vale, pues chavales, vale Esto es una versión de counter que está en Roblox Vale? Es una versión gratuita Una plataforma En la que podréis jugar a... En distintos juegos Creados por la comunidad Y parece que está bastante chulo la verdad Vamos a ver que tal es Vale, bien Vale, vale... Vale, vale... No Esto no A que solo puedo comprar esto en serio? Pues una P90 claramente Vale ¿Cómo se recarga aquí? ¡Eh! ¡Muera! 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 ¡Eh! ¡Que me he cargado a uno! ¡Eh! Es que tío, es cosa mía Son todos los enemigos del mismo color ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¡Otro más! ¿Qué cojones? ¿Por qué tengo tanta...? ¿Qué me estás contando? Vale, otro mocha se ha quedado, tú ¡Madre mía, tú! La que estoy liando a mochas, ¿eh? ¿De carga? Que no sé ni cómo es para agacharse ni nada Ahora vamos a ponernos esto Que tengo como un montón de vida, ¿os fijáis? Tengo un montón de vida, tío Como si fuera un Juggernaut, por decirlo así ¿Qué cojones? ¿Qué salto más raro hace esto, tú? Si es que el Nafit solo iba a bajar mía Me he cargado a seguir ¡Epa! ¡Le vi! ¡Mira cómo huye! ¡Eh! ¡Te vi! ¡Toma! ¿Vale? Espérate, le rajamos, tú Vamos a hacer lo épico Toma Creo que hay alguien arriba, ¿vale? Vamos a dar la impresión Madre mía, este cuchillo, tú Madre mía, que es que no puedo correr No puedo correr, tío ¿Qué cojones? Bueno, chavales, podéis jugar esta versión de counter gratuita La verdad es que está bastante chulo Sobre todo para la gente que no pueda, por lo que sea, permitirse el counter Por lo que vale Pues la verdad es que es una opción bastante buena, ¿eh? Sinceramente, está muy, muy chulo ¡Eh! ¿Qué cojones? No me veo, tío ¿Dónde está? Le vi Le vi, no, le escuché Está aquí Vale, está aquí escondido Mira, mira, le acabo de escuchar recargar ¡Mirad, mirad cómo huye! ¿La habéis visto? ¿La habéis visto, tú? Acabas de huir, la acabas de ver subiendo la rampa Madre mía, DAS-2 Este es el DAS-2 nuevo que estaban diciendo ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cojones? Antes de nada quiero ver una cosa, ¿eh? Porque aquí hay controles ¿Dónde está lo de... para ver el arma, tío? No sé No sé Creo que está aquí, ¿vale? ¡Te pillé! ¡Arriba, brother! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja, ja! He ganado, madre mía Mi primera partida y la gano, tú No seré yo aquí el mejor del mundo Vale ¿Rifles? Madre mía, el AUP, tú ¿Una pistola? No me da pa' nada, en serio ¡No me da pa' nada! ¡Madre mía, el AUP, tú! ¡Madre mía! Música No, no, mira, mira Es que hace la animación, tú ¡Anda, vale! A la semana agacho Vale, vale, vale Pues aquí en vez de colocar la bomba Estoy jugando a matar a Al titán, por decirlo así Madre mía, tú Aquí la verdad es que está muy, muy chulo, sinceramente No es el control original, está claro Pero oye, para ser gratuito Es la leche, ¿vale? Hay que reconocerlo Está muy, muy, muy guapo Y las armas son idénticas, tío Ah, vale, mira, es que los aliados salen así A través de los mapas y todo Y con la etiqueta de esa arriba Por eso a mí no me salía nadie, eran todos enemigos Es que mira, tío, es que la animación me encanta A ver cómo dispara ¡Pam! Vale, cuando disparas No se te pone la mira automáticamente otra vez, ¿vale? ¿Pero dónde estará, tío? Toma, Levi Vale, vale, vale ¡Vamos! Tía Pero no es que tiene skins, macho Tiene skins Nada, nada Esto de jugar contra el titán es imposible Bueno, nada, chavales Deciros que por lo que he visto en algunos vídeos Aparte de esta hay bastantos modos de juego, ¿vale? Lo que no sé ni siquiera cómo se cambian Pero nada, que sepáis que hay una versión de counter gratuita, ¿vale? Que la podéis jugar todos Que está muy, muy divertida Para ser gratis Nada, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!